Ah, bueno amigos, este, estoy grabando este video, este, pensando, este, no sé qué pasó ahorita, pero creo que se me rompió mi fuente, este, me mojé todo, mis pantalones, ah, bueno, mis chores y ahorita todavía tengo 35 semanas de embarazo, así que es muy como principante, pero este, voy a llamar al hospital y ver qué pasa de aquí, ¿verdad? Este, ya le acabo de mandar un texto a mi suegra, este, no me esperaba esto para, para nada, para nada y tengo todo mi maquillaje ahorita listo, pero me lo puse porque yo estaba yo, un día normal, no sabía que esto iba a pasar, pero bueno, pues estoy un poquito espantada porque estoy segura que fue mi fuente, fue mi fuente. Estoy manejando aquí a la casa de mi papá, definitivamente fue mi fuente y la verdad que sí me da emoción, ¿verdad? Porque, este, está muy temprano, este, obviamente no he llegado al hospital, así que no, no soy doctora, pero estoy segura que fue mi fuente por el simple hecho de que, pues, este, agua, es agua, pero sí, vamos a pasar un rato. Estoy llamándole a mi mamá ahorita. Estoy llamándole a mi mamá ahorita. Bueno, amigas, así que ya estoy admitida al hospital, este, disculpen, es que me acaba de hablar Jordan y todo eso y por eso es que, pues, me puse a llorar, ¿verdad? Porque, pues, sí. Así que me admitieron a las ocho de la tarde y, bueno, este, este, ya estoy a ocho centímetros y, what time is it? It's eleven twenty-five. Son las once veinticinco y, pues, este, ya estoy a ocho centímetros de dilación y, pues, este, me pusieron la epidural porque no aguantaba los dolores. Estoy, este, abriéndome muy rápido y ya van trayendo casi todo porque, pues, ocho centímetros, imagínense. Y es que me admitieron a las ocho p.m. Pero, sí, voy rápido. Muy, muy, muy rápido. Y aquí está la mamá de Jordan. Hi! Está su mamá. Este, ya vieron hace rato, le hablé a mi mamá, ¿verdad? Pero, sí, este, me siento mejor. Fue muy, muy, muy difícil porque, pues, como les digo, los dolores me estaban pegando muy, 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 muy fuertes por lo mismo de que estaba yo, pues, me está progresando mi, mi parto muy, muy rápido. Pero, sí, este, ay! Vamos a conocerlo y el cuatro de julio de seguro nace. Pero, a ver qué pasa, ¿verdad? Les actualizo más al ratito y ya me siento, como les digo, mejor y ya. Ya no más lágrimas. Ahorita lo que importa es sacarlo y que esté feliz y sano y salvo, ¿verdad? Es lo importante al fin del día. Y Dios sabe por qué hace las cosas también. Pero, ok. Al rato les hablo como les digo, pero, miren, odio esto. Esto es lo que más odio. ¿Es el primer bebé de la noche? No. ¿Reli? Oh, ¿me dices en el 4º? Sí. Creo que sí. ¿Tú? ¿Vale? ¿Tú? 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 Yeah. ¡Tú? ¿Te keyboardís? ¿Tú? ¿Tú? Los doones restan ante? ¿Tú? 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 Ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola, chicos! ¡Made it, ¿eh? ¡Faster than... ¡Faster! ¡No! ¡35 meses, ¿verdad? ¡Yas! ¡No! ¡So, we're hoping Vinique comes back right away y... ¡Yeah! I like the video on the phone ¡Oh! ¡Makes the baby come to the light! ¡That's a new thing! ¡Oh, got it! It directs it so we can focus I like the better the baby knows I like that, too I'm Grandma Ok, Grandma Baby's coming Oh, baby's coming Yeah, let's just... Get your hands there Give me a little push Look here, you can look You can be the witness Look down here Look, look right there Give me a little push Deep breath Push Push down, push down Come down and grab your thigh Give yourself a little leverage Don't grab the bone Grab your thigh Right here And right there, underneath There you go Deep breath And... Pull the legs up Push, 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 push Push, 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 push Change your chest, curl up That's it Let's scoot her down, push Put your legs back in here Let's go back to the back One, two, three One more time One, two, three One more time No One more time No One more time Push 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 We're doing good though Down the bottom Deep breath Ok, curl down on the baby with your chin, that's it, 1, 2, 3, there we go, ok, don't push, don't push, 3, we've got so much hair, don't push, 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 don't push. The baby Kylie, haha мн the banana, but I wonder how men like more, I hear a doggy Michael 지원ước, so for all many reasons, but I think he's gonna contact Dougie and Kris Kanchunups, ¡Gracias! 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 ¿Where's your camera, Mom? ¿That's the camera? Take a picture Okay 2-2-5-3 2-2-5-3 No, no, no ¿No? ¡Nope, that worked! ¡Ok, I'm lying! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! Ok, ok, fine. ¡I got some! ¡Oh, no! ¡He looks good and healthy, Belle! ¡Yup, he's born, hon! Belle's ok, she's ok JV's healthy Here he is, here's your son Can you hear him? He's healthy, he looks good Belle's all good She's fine She did an amazing job pushing And he is a hairy headed baby Yeah, she pushed She didn't take much No, I don't think we have the weight on him yet Not yet I wanna love you Just wanna hold you Just wanna be with you till we grow old You tell me or stay Or take me away I want you for myself every single day You said my words Este, espero que me puedan escuchar Ahorita estoy grabando con mi celular Pero ya nació mi bebé Nació el 4 de julio Y pesó 5 libras, 11 onzas Este, a las 35 semanas Así que, nació temprano mi bebecito Y este Como les puedo decir Ahorita Si, pues pesa bien Verdad, para su Tiempo de gestación que estuvo Y este Me veo todo fea Ahorita Este, tengo maquillaje del día de hoy Hoy andaba todo preciosa Porque Ya saben, me gusta maquillarme Pero, se me rompió la fuente de repente Me tuve que venir Y así Y ahorita me quiero quitar este maquillaje De la cara Y quiero usar mis toallitas, verdad Pero, no las alcanzo Ahorita Así que, voy a esperar hasta mañana Mañana, verdad Me lo quito Me baño Y me vuelvo a poner Mi maquillaje Para verme bonita Y así me puedo tomar unas fotitos Pero, por ahora Esto es lo que ven Maquillaje Maquillaje del día anterior Porque ya estamos al 4 de julio No pueden ver a mi bebé Aquí está mi bebé Aquí está mi bebé, mirenlo Está durmiendo Mi bebesito Mañana, este Le voy a dejar que Ahorita ya van a ser Las 2 de la mañana Nació A los 12 27 Y lo saqué con Unos cu... Y lo saqué con unos cuantos Lo saqué con 3 4 pujones por ahí Este No duré ni un minuto Creo que duré como 2 minutos Propujando Este Se me estaba ya Ya saliendo Ahí está Ahí está mi bebé Como les digo Oh, la cara grasosa Dios mío, he estado llorando mucho Así que si me veo hinchada De los ojos He estado Si me veo hinchada De los ojos, verdad Pero que he estado llorando mucho Pero Es un momento muy emocional Este Este Con todo Lo que ha pasado Las llamadas de su papá Pues me han hecho llorar más Y Pues Como no llorar, verdad Pero ya estoy feliz Es porque Este Está saludable Hola, ahorita son las 6.50 de la mañana Este, me acabo de... Me desperté como a las 5 de la mañana Y aquí está mi bebé Miren lo que chiquito Sí, ahí está mi bebé Este Ya me quité el maquillaje Que tenía yo ayer No quiero tenerlo, verdad Así Este, como les puedo decir Porque como les digo Yo no sabía que eso iba a pasar Y yo me había arreglado ayer Este Por la mañana Y aún no me había quitado mi maquillaje Para dormir Ni nada de eso Y lo que estamos haciendo Es este Dándole como jeringas Este De mi colostrum Ya saben Antes de que te sale tu leche Te sale como esa Cosa blanquita, verdad Este Que no es leche Pero es muy muy como Es como oro básicamente Este es muy importante Y muy saludable Y tiene muchos nutrientes Para tu bebé Así que Me la estoy sacando yo Este Manualmente Expresándola La pongo en una cucharita Y en una jeringa Y así se la estamos dando Al bebé Porque pues como les digo No se quiere aferrar A mi pecho Para nada La pongo en una cucharita 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 Y en una cucharita La pongo en una cucharita Así que me arreglé súper rápido Mientras estaba dormidito Después de darle de comer Y pues sí, me hice mi maquillaje Mi maquillaje para no verme demacrada Porque pues ya me vieron como me miraba yo anoche, ¿verdad? Y esta mañana Pero sí, aquí está mi chiquito Ay, ya bien pequeñito Ya bien pequeñito Y es por eso que este acaba de comer 20 ml Este, le tuvieron que dar fórmula Porque no quiere comer para nada Para nada quiere comer No se quiere aferrar a mi pecho Le estaba dando con la jeringuita Este, el colostrum Pero no es suficiente Y como estaba chiquito Y 35 semanas, ¿verdad? Nació antes de tiempo Dice que usualmente los bebés no comen Las primeras 24 horas O sea que batallan para comer todos Pero cuando están así como él De como temprano Que nacieron muy temprano, ¿verdad? Para su tiempo Y también que está chiquito Aparte de eso, ¿verdad? Pues está chiquito porque nació temprano Y ellos quieren que esté el coma Que el coma Para que no se le bajen sus azúcares Su azúcar Y se le bajó su azúcar Porque pues no está teniendo las suficientes calorías Así que me dijeron que le diera fórmula Y es por eso que acabo de tomar Y lo estaba yo herutando Miren aquí Y he estado He estado sola toda esta mañana Cuidando a mi bebé, ¿verdad? Con la ayuda de las enfermeras Obviamente No se me está dificultando caminar para nada Me siento bien, me siento bien Puedo ir al baño sola Ir a orinar Y creo que voy bien Si me arde abajito Y tengo una Una escapa Una cosa de hielo, ¿verdad? Como un costal de hielo Ahí para este Sentirme mejor Y también esas Witch Hazel Pads Que ellos tienen unas aquí Gracias a Dios Porque la otra vez que di a luz No me las dieron hasta el día Hasta el momento que yo me fui Y me dijeron Oh, así la vas a usar en la casa Y por eso es que me traje las mías Pero ya se acabaron También Porque eso era un contenedor muy chiquito Y lo bueno que Aquí tengo las mías también Que me traje Así que Siempre Como dicen Por ahí Es mejor andar bien prevenida Antes que todo, ¿verdad? Pero sí Este Ya sí También en la casa las puedo usar Hoy es sábado Este Nos vamos de aquí mañana Y Ya ven Esta es la situación Ahorita que estoy con mi bebé Y ya me toca comer Y papu Me queda súper lejos Y no puedo comer Lo que voy a hacer Es tratar de comerme mejor Nada más la fruta Porque pues es lo único Que puedo alcanzar O demás Miren No lo alcanzo Y si lo traigo más para acá No sé qué es Y no le quiero dejar caer comida A mi bebé Pero Sí Hoy Sí Aquí estoy Nada más Este Le estoy actualizando Aún todavía solita Solita amigos Este Pero feliz Feliz Porque mi bebé Sí está saludable ¿Verdad? Este Está en buenas manos Y Después de ese susto Que pasé Cuando Este Tenía yo 24 semanas Lo único que Pues he querido Es que mi bebé Nazca bien Y que esté saludable Y pues No hay No hay ningún problema Por ahorita Y Sí Este Todo bien Por ahora Y gracias a Dios Y Este Quiero enseñarles más ¿Verdad? De lejitos Pero estoy sola Yo acá Así que ahorita No hay nadie Que me grave Pero Este Me acabo de bañar Y son Las 12 de la noche 12.46 Voy a tratar de agarrar Un poco de sueño Bebecito Lo acaban de bañar Y pasó todos sus exámenes Así Como si así de fácil fuera Pero Ya Más de 24 horas Y no he dormido Casi para nada Nada más Alrededor de 4 horas En total Y pues Voy a descansar Porque dice que bebé está bien Que nada más Cuando ella pide el de comer Que le dé Ya no tengo que estar Como en un horario tan estricto Porque Como les decía Gustavo Hay un horario estricto Porque pues Este Por como nació Verdad Muy temprano Y Este Usualmente Este Batallan ellos con la azúcar A esta edad Pero ya está todo bien A descansar Les hablo Este Mañana Y vamos a continuar con el vlog Porque quiero ser transparente En todo lo que pasó ¿Verdad? Ok Buenos días Este Aquí otra vez Este va a ser Nuestro último día En el hospital Bebé Taquito Taca Bebé taquito Bebé taquito Ahí está Bebé taquito Bebé taquito Ahí está bebé taquito Este Ahorita Lo que voy a hacer Este Les voy a demostrar Mi pancita Mi pancita Para que miren No siento nada de pera Ni nada de eso ¿Verdad? Pero miren Bélgica Que fashion Me veo muy bien Me veo muy bien Este No se ve mal Mi cabello No porque me bañé anoche Pero Este es mi Mi este Estómago Vein Treinta Treinta horas Posparto Así creo que se ve mejor Pero ya Miren Se me bajó bastante No No tengo Mucho Se ve mi pañal Pero si Este Ya me bajó La panza bastante Ayer estaba Un poquito más grande La mañana Pero ya Este anoche Uff Sentía yo Unas contracciones Bastante La sentía yo Y pedí este medicamento Para que se me bajara El dolor Pero Bebé Ahorita ya está Despiertito Ya no sé Si lo escuchan Sus ruiditos Y hay que atender Al bebé primero Antes de atenderme A mi mismo Estoy aquí con Mi bendición Mi bebecito Este Ay Ya como les dije Este comió Les dije Que les iba a dar de comer Este Ya le di de comer Este Me arreglé Y ya también Este desayuné Ahorita son Las Nueve Doce De la mañana Pueden ver Nueve Doce Doce De la mañana También anoche Aproveché a cortarme Las uñas Me bañé Bien noche Anoche A eso de la Una de la mañana Me bañé Anoche Hoy fue casi Si voy Si me bañé A la una de la mañana Ya me hacía falta Un baño Porque ayer Estuve Muy sudada Este Porque pues Obviamente Que llegué Antier En la noche ¿Verdad? Bueno Ayer Llegué Ya saben Que hoy es domingo Llegué acá Viernes Este Se me rompió la fuente A las siete De la tarde Siete Cuatro De la tarde Y llegué Aquí al hospital Me admitieron Y todo A las Ocho Y media A las ocho y media Quinta y treinta y cinco Semanitas Parece que está muy saludable Hay unos niños Que si requieren Como NICU Este Cuidados ¿Verdad? Neonatales Pero no No lo requirió Para nada Estuvo presente Cuando este Estaba ayudando a luz Todo el Como un grupo De NICU Yo ni cuenta Me dijeron que ahí estaban Pero si Para asegurar Que todo estuviera bien Con él Pero todo muy bien Nuestras batitas ¿Sí, papi? Hice video A llamada Con mi princesita Anoche Lo miró Y ya Lo quiere conocer Y la verdad Que me dijo Es que la extraño Tanto Extraño A mi bebecita Mi bombón Ya los quiero Tener juntos Mejor Ay, así Y nos vamos A ir a vivir Este Creo que Nos vamos a salir A sacar hoy Creo No estoy segura Este Estoy esperando ¿Verdad? Pero creo que sí Todo indica que sí No me han venido A decir nada Pero creo que sí Y Ya estoy lista Para irme Vamos a ir a vivir Ya ahí donde vive Jordan Y esperarlo Porque ya regresan Unos días Ustedes ya Cuando van a ver Este vlog Ya lo Van a ver Que ya regresó Y se van a tomar La sorpresa De que ya tengo Un bebé Y no he puesto Nada, ¿verdad? Porque pues No quiero enseñarles Mi bebé Antes de que Pues él lo conozca En persona Porque pues Más falta unos días Uy Ahorita estoy sintiendo Como una contracción De mi útero Unos dolorcitos Ya no son tan tan fuertes Pero aún Aún se sienten algo Pero Ibamos a hacer eso El viernes El viernes Hacer eso Ya que Ay Tiene risa El viernes Ibamos a hacer eso Cuando llegaba Jordan Pero Se adelantó Te adelantaste Mi amor Está bien No tienes tú la culpa No importa No importa Lo importante Es que estamos Saludables todos Y Este Dios tiene un plan Para todo ¿Verdad? Así que Vinieron A avisarnos Y No No nos vamos a ir Hoy Nos vamos a ir Hasta mañana Hoy Tienen que asegurarse De que el bebé Pues este Lo van a cambiar De fórmula Porque esta Era especial Para como Para que Subiera Como sus niveles Ya saben Porque este No quiere Agarrar el pecho Este se les dificulta Y dicen que Pues porque está Uno pequeñito Y chiquito Todavía Este Pues no estaba listo Para ser Cuando nacen Así ¿Verdad? Este De temprano Se les hace difícil Este Amamantar Y pues este Sí Ahora lo van a Cambiar Para otra Fórmula Que va a ser No más Va a ser La normal Porque Esta está Más fortificada No sé Que es la diferencia No puedo decirles Con exactitud ¿Verdad? Pero sí Aquí lo tengo Ahorita Ya viene Este Su abuelita Otra vez A pasar tiempo Con él Y conmigo Pero sí Otro día acá Y ¿Verdad? A veces Como dicen Por ahí Este Ahora no Veo que me hacen Más falta Cosas en mi Pañalera En mi bolsa De hospital Yo sé que Muchas personas Estaban diciendo Que me hacían Que estaba yo Haciendo dramática Pero miren Estoy usando todo Y Si Uno nunca sabe Este Lo que iba a pasar ¿Verdad? Y gracias a Dios Yo me preparé Y no Para nada Para nada De exagerada Y pues me siento Me siento a gusto Aquí En el hospital Pero me eché Mi maquillaje Me eché mi maquillaje Haciendo lo posible Entonces al rato También me voy a bañar Este En la noche En la noche Me voy a bañar Porque si me descargo Para amanecer Limpia En la noche Me baño Y amanezco Limpia Mañana Me maquillo Temprano También Y así Este Cuando ya llegue Yo a la casa Me bañe Yo verdad Después Este En la tarde Pero si Otro día Aquí Más Este Ni modo Pero quiero estar Con mi princesa También La extraño Mucho Y por eso Es que Me quisiera ir Hoy Pero ni modo Este Nos tienen que Este Tener más Tiempocito Acá Estoy aquí Con Bebecito Y Nada más Este No sé Me puse emocional Porque Estoy súper feliz ¿Verdad? De que mi bebé Está bien Y que estamos bien Y que estamos Cuidadas Y Yo nunca He tenido No No Tenía yo Necesariamente Miedo De estar Como sola Ahorita Porque no Se me hace Difícil Pero lo que Sí es que Me da sentimiento Pensar que Su papá No está Disfrutando Como este Momento Porque yo digo Ay tan bonito Siento tenerlo Acá Conmigo Y No sé No Él no se merecía Eso Porque es tan buena Persona Y no se merecía Creo que se merecía Estar aquí Y disfrutar Este momento También Pero Ni modo Este Yo no tengo Tristeza Por mí No sé Si me entenderán Verdad Porque para mí Yo estoy aquí Con mi bebé Y lo estoy disfrutando Pero Me da tristeza Porque él no tiene Esta oportunidad Que yo tengo Pero No sé Yo no me imagino Estar en sus zapatos De él Y qué sentirá Estar Lejos Porque está Triste Y digo Él no se merecía Eso Ni modo Tan buena persona Que es Y no se merecía Esto Pero Ni modo No merecía Pues Él me Ni modo Pero Aquí estoy Y Nada más Estoy esperando La comida Y a mí no me la traen Ya tengo hambre Ya tengo hambre Pero sí Estoy Emocional Ahorita Nada más Por eso Y Porque recibí Un texto De una Amiga Este Que también Estaba Embalazada Igual que yo De esta manera Pero sí Se habla el rato Bueno Este Estamos Lunes Ya Estoy con mi bebé Y Estoy aquí Con mi bebé Patreon.com Slash The Dad Challenge To join My Patreon We're gonna Do some private Stuff Talk about Different things And Make sure You head over Pero ya al rato Lo voy a cambiar A él Ahorita nada más Le puse el este Que le dieron acá En el hospital Como una camisita Nada más Y Este Sus otras cobijitas Ya se las guardé Para llevarlas a la casa Al rato las voy a lavar Y Sí Estoy esperando De irme de acá Ya Me van a dar Solamente Me van a poner Una vacuna Y estoy Ya hoy Nos van a dejar Ir Ahí estoy Así miren Me estoy esforzando Más para acá Porque Si no Me voy a estar acostada Pero deja ver Si ya no Con poner esto Así más o menos Ok Pues este Más acomoda Así que A ratos Nos van a dejar ir Este Aún sigo En esta batita Está Llegando a la casa Luego la Lavo Pero sí A rato me pongo Mi ropa Para tener que ir Así que ya estamos Listas Este Bueno Estamos listos Yo y mi bebecito Les quería enseñar Mi panza Que está posparto Hoy es lunes Y yo di a luz El viernes Este Posparto Como pueden Este es mi panza Mi panza posparto Como pueden ver Este Aún Tengo panza ¿Verdad? Pero Bajo bastante Sí Bajo bastante Y Así está Ah Pero bueno No se ve tanto Que digamos así No se ve tanto Pero sí Así quede Así quede Este Le estoy Enseñando la realidad A ustedes Ok bueno Este Ya voy a Ya lo vestí a él Ya está Este Vestidito Y Voy a cerrar Mis maletas Nada más Y son estas Miren si las traje Mis maletas Voy a cerrar mis maletas Me dejaron llevarme los pañales Esos Así que me los voy a llevar Nada más Pero sí Es lo único Bueno amigos Este Acabamos de llegar a la casa Este Ya está Mi bomboncito conmigo Ya me está ayudando Este A ella Van a ver diferente ¿Verdad? Cuando conoce a Baby Estuvo tan feliz Este Ella me fue también a levantar Al hospital Así que es por eso Que lo conocí en el hospital Este Se me hizo difícil grabar Pero Van a ver ya videos De ellos juntos Este Es muy buena hermana Bomboncito Y lo quiere Le dio un besito Le tenía un poquito miedo Como a sus manitas Porque se le vi Muy chiquitas ¿Verdad? Pero Si Este Van a Tener una relación Pues Muy amorosa Especialmente porque Ya está en una edad Que entiende muy bien ¿Verdad? Especial Todo lo que está pasando Está muy consciente Porque ya tiene Seis años y medio Pero sí Este Aquí estoy nada más Con el bebé Atendiéndolo Vamos Este A comer Voy a comer Con mi Voy a comer con mi niña Este Porque no hemos comido Juntas todo este tiempo ¿Verdad? Gracias a todos Este Por formar parte De esta historia Y la verdad Como les digo Nada de esto Todo pasó tan rápido Y Gracias a Dios Pude capturar Todo este momento ¿Verdad? Que La verdad Que es algo Que ahorita Ni me lo imagino Todo lo que he pasado Estos últimos días Pero Estamos bien Saludables Todos felices Ahora ya en casita Reunidos con mi muchachita Mi bomboncito Y Ya el jueves Ya viene Jordan Nada más ¿Verdad? Mañana ya es martes Luego miércoles Y luego jueves Este También va a estar aquí Su abuelita De baby Jordan Y es cuando También voy a estar Grabando ese día Van a ver ese video Antes de este ¿Verdad? Así que Se van a tomar Ustedes Muy por sorpresa De que Va a regresar Jordan Y Va a haber un bebé Ahí Disculpen Que se los Que tuvo que pasar Todo así Como les digo No es nada Teníamos planeado De esto ¿Verdad? Este se adelantó Mucho el bebecito Pero Está bien Está bien mi bebé Está saludable Y eso es lo importante Los veo hasta la próxima Adiós Adiós guys